Bueno, nosotros nos encontramos ubicados a 26 kilómetros de Melipeuco. Melipeuco es una ciudad cordillerana que se encuentra entre medio de dos volcanes. Uno muy importante, que es el volcán Yaima, que es el tercero más activo de Sudamérica, y el otro, el volcán Soyipulli, que tenemos aquí al ladito. Desde Melipeuco hasta Nevado de Soyipulli es un camino hermoso, ya que uno pasa por las erupciones volcánicas de Yaima, pasa por muchos saltos de agua, alrededor de tres. Entonces la verdad que ya desde Melipeuco ya es una experiencia hasta llegar al locho. Como nos encontramos en un sector volcánico, es ideal venir con vehículos 4x4, ya que los caminos sí son mantenidos, pero para tener una mejor experiencia y llegar seguro al lugar, se recomienda 4x4. Puedes llegar a Nevado de Soyipulli de varias maneras, ya sea mediante bus, vehículo particular, transfer o avión hacia el aeropuerto y con el transferterá en hasta acá. ¡Gracias!